ayer el partido de la liberación dominicana emplazó al gobierno del presidente luís sabinader a que no continúen las denuncias contra ex funcionarios las cuales tilda de irresponsables antonio francisco peñaguaba director de gabinete de políticas sociales al ser entrevistado en hoy mismo dijo que si hay algo fuera de lugar se debe denunciar eso es lo que tiene que hacer cualquier funcionario responsable y cualquier gobierno responsable yo no creo que el pld tiene que estar callando al gobierno el gobierno tendrá quizá como todo en la vida instituciones que están muy bien instituciones que están regulares instituciones que están mal bueno la que está regular la que está mal tiene que decirlo la que está bien sencillamente pues se sigue los programas que están haciendo peñaguaba sostuvo que en el gabinete de políticas sociales se produjeron irregularidades lo que no significa que sea pecaminoso ahora vámonos los 101 mil 743 que están fuera del suben hay 17 mil 823 que da 17.5 cuatro veces más que la gente que está en el suben eso te indica la impericia la rapidez con que se dio eso que casi 18 por ciento las personas que están en los 101 mil no han retirado dinero tú crees que lo que se lo que hicieron una transparencia del programa de quédate en casa a través de internet iban a dejar de percibir 5 mil 7 mil personas digo 5 mil 7 mil pesos o sea ustedes creen que no iba a buscar una vez peñaguaba dijo que el gobierno de luis abinader continuará la política de ayuda a los sectores pobres el mundo le desmaios y y y y y y y y y